Nunca acompañó a Brilla ninguna. Y según tú, es un maravilloso papá. ¿Qué te podré contar yo, Carolina? Mira, mi amor, vamos a hacer una cosa. Agarra tu cachachá, porque aquí te van a salir canas y te pones a esperar a ese hombre. Yo voy a acomodar algo ahí y ya vengo yo. Mueve, coge consejo, meja. Que si alguien tiene experiencia en esperar por un hombre, es esta, Lolita. Ay, ya va, un momentico. ¿Capaz ahí es tu Juan Diego? Primero. Qué agradable sorpresa. Pasa, 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 pasa adelante. Gracias. Pasa adelante. Con permiso. Vine a traerte estas hallacas que yo mismo hice para ti. Ay, tú serás bello primero, gracias. Carolina, te presento al doctor primero Gamboa. Un viejo amigo, un amigo de toda la vida. Ella es mi nieta. Mucho gusto, ¿cómo está? Un placer. Caramba, igual a su abuela. Bellísima. Qué fastidio. Ahora este viejito. Y yo que lo que quería era irme al médico y más nada. Lo mato. Que yo lo mato. ¿Cómo me hizo esto a mí? Vale, yo como una idiota confesándole que es el hombre de mi vida. Bueno, era. Era el hombre de mi vida. Ya no. Y el papelón. Bien bello, restregándole a la gente que estábamos empatados. Y el muy ratocho empatadísimo con la idiota esa. Empatadísimo, preñadísimo y cazadísimo está él. Que no me mintió más porque nada más duramos un día, pues. Pero esto se acabó. Esto se acaba. Apenas lo vea se acabó. Ya está. ¿Se puede? No, en lo que lo vea no. Déjame hacerlo sufrir un ratito. ¿Y cómo amaneció mi novia bella hoy? ¿Se referirá a mí o a la otra? Sí. No lo he visto por ahí. ¿Cómo que amanecimos? A ver, senadorcito hoy. Sí, un poquito. Tú sabes, para estar a tono así con la situación, ¿verdad? ¿Qué te pasó, mi amor? Ah, mi amor. ¿Me dijiste amor? Amor. Ay, amor. Amor, mira. Dime una cosa. De verdad yo soy tu amor. Así, así, el único amor. Dime. Epa, Juan Diego, mosca. A esta le pasa algo. Ya. Ya va, ya. Ya va, mi amor. Ya va, ya va. Tú estás así como, como, como rarita hoy. ¿Tú estás molesta por algo? No, molesta, no. Yo lo que tengo son ganas de matarte. Pero ya va, Lloby, Lloby. Aguanta, mi lindis, aguanta. ¿Molesta yo, mi amor? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú has hecho algo? ¿Yo? No, no, nada especial, lo mismo de siempre. Nada especial, lo mismo de siempre. ¿Qué brío tienes tú, chica? O sea, ¿qué te pasa a ti? O sea, tú vienes así con tu cara bien lavagote y me lo dices así. Yo tengo cara de mormito, de imbécil, ¿o qué? Ya, 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 ya va, ya va, Lloby. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Chavo, que tú estás a punto de terminar la lista de bodas para casarte con la boba atómica. Oígase bien, tu novia, la boba atómica, que de paso está preñada. Y tú me vas a preguntar a mí qué carrizo es lo que me pasa, chico, ¿qué te pasa? Esto es increíble, Juan Diego. O sea, ¿hasta dónde pensabas tú llegar con el increíble cuento del empate conmigo? Si estabas a punto de casarte preñado con la boba atómica, te pregunto. Ya va, ya va, ya va, Lloby, ya va. Déjame explicarte, déjame explicarte. Mi amor, dicho así, de esa manera, suena horrible y eso no es así. Ah, no, 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 horrible no, horrible no. Es que yo ahorita sí que te mato. Porque, chamo, yo me acuerdo muy bien que yo te pregunté a ti. Ay, mi amor, ¿y tu novia, la boba? ¿Cómo haríamos? Y tú me respondiste así en mis caras, no, chama, nosotros terminamos, ¿te acuerdas? ¿O no? Sí, sí, sí. Mi amor, pero yo te juro que yo iba a terminar con ella. Ah, claro, 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 claro. Tú ibas a terminar con ella y justo cuando el señor vino a cortarle las paturias a la mujer. Ay, tan linda, ella te salió con el cuentico de la barriga, ¿verdad? Sí, sí, no me vas a creer, Yuri, pero así fue. Ay, mira, chamo, ya, Juan Diego, o sea, yo vivo en un barrio mío, o sea, ¿tú crees que yo te voy a comer el cuentico de telenovela? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, ¿tú crees que yo voy a pensar que a ti te van a estar amarrando con una barriga? Yo... no, Juan, esto no pasa nada, man. Yuri, es verdad, es verdad. O sea, yo sé que suena triadísimo, pero, Flaca, tú tienes que creerme. Flaca, tú me gustas mucho, ¿eh? De verdad, y mira, yo quería algo contigo serio. Créeme, por favor. Pero yo cuando fui a hablar con Carola... Páramelo, Juan Diego, páramelo, chamo. No me sigas hablando, pana, porque te lo juro que ahorita me pinchan y no me sale sangre. Juan Diego, resulta que Wilker y yo... Ey, ey, que... ¿a dónde vas tú con el Wilker ahora? Olvídalo, Juan Diego, ya, olvídalo. Mira, aquí lo importante es que yo... Bueno, es que si yo no te caigo a patas en esta oficina es porque eres el hijo del dueño, ¿ves? Y ya demasiada mala imagen tiene de mí. Y bueno, si le mató al hijo, calcula lo que me puede hacer. Juan Diego. Chavo, yo te voy a decir una cosa. O sea, tú, méme la cara. Tú, por lo menos, me has podido decir, o sea, advertirme en el papelón en el que yo me iba a meter, ¿no? Por lo menos para yo decidir si quería hacer... Bueno, si quería hacer los cuernos tuyos o no. Flaca, pero si yo no quiero que tú seas los cuernos de nadie, te lo dije. Ah, no, ah, no. ¿Y por qué no me contaste, pues? ¿Por qué? O sea, nada más imagínate la escena aquí, vamos a imaginar. La tipa ha entrado, o sea, yo, entrando a la oficina de mi jefe a decir, Brigitte, tu suegra, y me entero de que su hija está esperando un bebé tuyo. O sea, de mi supuesto novio, de mi supuesto hombre de mi vida. Y yo caí ahí como una gafa. Gracias, de verdad, gracias por esa sinceridad, te la comiste. Yo, Brigitte, perdón, perdón, de verdad que yo no quería que las cosas pasaran de esta forma. No, yo tampoco, yo tampoco. Porque ahora resulta, Juan Diego, que la boba atómica no es tu novia, ahora la boba atómica soy yo. Porque yo me creí todo el cuentico estúpido que me inventé del hombre de mi vida. Y además, pañapas fui y te lo conté. Pero vamos a hacer una cosa, tú, tú te olvidas de todo lo que te dije, tú te olvidas de que, de que fuimos novios por un día, tú te olvidas de todo. Y ya. Y vete pa'l carrizo, Juan Diego, porque te lo juro que se me va a olvidar que tú eres el hijo aquí de nadie y te voy a matar en esta oficina. Vete. Vete, Juan Diego, que voy a empezar a gritar como una loca. Yo creo que a ti no te conviene que la señora Brigitte, o sea, tu suegra, se entere de este disparate. Así que vámonos, prendiendo la moto y arrancando, vámonos. Ok, ok, ok. Y si te digo que no me importa, no me interesa que se entere Brigitte. Pues a mis hijos, Diego. Porque la verdad que no quiero que, que me voten, así que fuera. Fuera. Venga, créeme, créeme. Como a nadie le importa, ni a mi mamá, ni a mi abuela, ni a Juan Diego, a nadie le importo. Voy a tener mi muchachito yo sola y voy a ir al médico yo sola. Que eso sí, cuando nada, que el muchachito que me diga, ay, para cargar a tu bebé. Pues no, lo cargo yo sola y lo cuido yo sola. Segundo. ¿Cómo estás? Chava. Qué bonito verte, ¿cómo estás? Chava, ¿y tú? Bueno, bien, bien. Menos mal que estás aquí, para que me saques ya, de aquí. No, no, chava, no, no me digas que estás molesta otra vez, ¿vale? Yo no pego una contigo, chava. No me digas que te vas a poner como todo el mundo, niño, porque si no yo agarro y me voy en otro taxi, mi amor. No, 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 no te pongas así, no te pongas así. Claro, claro que te voy a llevar. Mira, es más, tú dime nada más para dónde vas, que yo te llevo encantado de la vida. Ok. ¿Sí? Ok. Vamos, ¿eh? ¿Cómo me gustaría invitarte a uno de esos viajes, Dionisia? Aparte, claro está, de que me encantaría que me viera dando una de mis charlas. Eso me llenaría de orgullo. No te creas primero, a mí también. Me gustaría oírte expresarte sobre uno de tus temas y verte rodeado de tantas eminencias del mundo. Me haría muy feliz por ti. Gracias, Dionisia. Tú no cambias, chica. El que sí cambió fue a mi chofer. Yo le dije que me esperara aquí. Y fíjate, se fue. ¿Dónde estará metido, chica? Es que son... Mira, lo voy a despedir. Primero, Gamboa. Qué loco eres, chico. Pero eres encantador. Ahora es que con chofer, no te digo yo, que chofer va a tener este nada. Bueno, pero no importa. Ese debe estar por aquí cerca. Dentro de un ratito viene. Y en caso tal de que no fuera así, bueno, subimos y te pido un taxi. Ese segundo. Seguro que cuando vio que salió su princesita, no lo pensó dos veces. Yo hubiera hecho lo mismo. No te preocupes, Dionisia. Me acabo de acordar que en el consultorio estaba pendiente un asunto muy urgente. Seguramente lo llamaron. Yo lo puse a la orden. Y por el taxi no te preocupes. No, hombre, es un placer. Gracias a ti por recibirme. Bueno, voy a caminar unas calles. A mí me gusta caminar. Hace tiempo que no camino a esta ciudad maravillosa, chico. A mí me encanta caminar en las ciudades. Madrid, París, Mojú. Andale, ¿no se puede subir? Gracias. Bueno, muchas gracias por las hallacas. Estudiarse por tu visita. Que como dice el dicho, fue visita de médico. Entrada por salida. Pero uno de estos días te voy a invitar a comer, ¿oíste? Ay, es más, te voy a invitar a un almuerzo. Ay, esa Lolita tiene una sazón que te va a encantar. No lo dudo. Yo creo que si movemos esta plata de aquí, ¿no? Logramos que el presupuesto cuadre y así podemos hacer un ahorro con lo del talento. ¿Qué te parece? Talento. Talento tuvo la brilli para levantarse a mi Armando. Genita, ¿qué te parece? ¿Qué me va a parecer? Una tragedia, un horror, una traición, chica. Ay, chica, pero... ¿Cómo es la cosa? Ay, nada, chica. Lo que pasa es que tengo un problema tan grande, tan horroroso que... que no sé a quién contárselo. Ya va, 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 ya va. ¿Qué pasó, finita? Pero yo soy tu amiga, ¿puedes contar conmigo? ¿Qué te pasa? Perdón. Interrumpo. Bueno, si no es urgente, urgente, la verdad que sí. Bueno, francamente para mí sí es urgente, Ana, porque yo creo que tú y yo tenemos una conversación pendiente después de lo que pasó anoche. Ah, sí, conversación pendiente. Lo que pasa es que se te puso una cosa difícil y viniste a buscando cacao, ¿verdad? Y que se dio cuenta, Ana, que tú tienes cerebro, mi amor, que tú te pones y te quitas los hombres como te da la gana, ¿verdad? Que se quita y se pone. ¿Tú sabes cómo uno cambia ese sostén cuando le queda apretado así como el mío? ¿Qué te parece? Te asustaste, ¿verdad, Mauricio? Te asustaste, desgraciado, ¿verdad? Claro, porque te diste cuenta el mujerón que perdiste. Bueno, ya, finita. Tú te cállame, por favor, chica, que tú eres una gafa, chica. Nunca te das cuenta de nada, porque yo no soy ninguna gafa, chica. Yo me doy cuenta de todo. Y yo sí se lo voy a decir, chica. Pues yo no me tengo que casar ni me voy a comprometer con nadie. Bueno, gáfame, que bueno. Pero te lo voy a decir, chica. Ustedes son unos traidores, unos desgraciados, unos... unos malagradecidos, muy... Sí, pocos, pero no soy empanada, cobarde, gallina. Yo no sé lo que le pasa, pero de que es grave, es grave. Pero bueno, Brigitte, yo no te pedí, por favor, que tuvieras las piezas de radio para hoy. Bueno, sí, sí me lo dijiste, tal vez como lo dijiste, pero resultó que cuando tú me lo dijiste, bueno, a mí no me habían dado semejante tu vaso en la cabeza. ¿De qué tu vaso estamos hablando esta vez, Brigitte? Ay, no, Atanasio, no me hables así, porque tampoco es que me... Yo me la paso diciéndome que me cayó en tu vaso. Bueno, aunque viéndolo bien últimamente, he estado de tu vaso en tu vaso. Pero primero, bueno, voto al junior de la casa. Y al día siguiente, chico, me entero de que yo era así, igualita a mí, que a la... esa... No, no, a mí que no, la de perrito, la de que tiene la... que la muchacha, la de perrito, la otra, que tiene los cachos así grandotes, que la mamá está muerta. Bambi, Brigitte. Bambi. Bambi, Bambi. Y no me mires así, porque después me vino la menopausa. Y bueno, que ese fue el segundo tu vaso, y después el tercer tu vaso, que me lo diste tú. ¿Yo? Sí, tú. ¿Y qué tu vaso te ha dado yo? ¿Se puede saber? No, ni me lo conteste, déjalo así. ¿Puedo saber cuál es el tu vaso de hoy, el que me ibas a contar, pero que no me has contado, y el que no te permitió tener las piezas de radio lista? Ah, sí. Leo, ya te lo voy a contar. Este como que no sabe que su hijo preñó a mi muchachita. Ahí le va. Se le van a olvidar las benditas piezas, pero de una. Aquí voy. Hola, hola. Caramba, pero si brillé esta, qué raro, qué sorpresa. Ah, no. Esto sí que no. Yo no le digo a esta imbácil, que tenía razón cuando me ve de abuelita, pero ni muerta. ¿Y entonces, brillé, chica, cómo estás? Bueno, sí, chica, aquí. ¿No me ve? Aquí. No, 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 yo sí te veo, yo sí. Sí, pero tú no sé cómo haces, chica, panda sin lente. Porque me andaban diciendo que la menopausia...